Se presentó Eva de la Argentina, que es la primera película de animación que aborda la figura y el pensamiento de Eva Perón. Va a estar dirigida por María Ceoane, con colaboración en los dibujos de Francisco Solano López y también en la música de Gustavo Santaolalla y León Gieco. Estamos hace cuatro años con este proyecto. Yo lo dirijo, el guión lo hicimos con yo y Carlos Castro y Graciela Magli. Y la producción es de Rolos Peitilla, junto con Illusion, que hace toda la parte técnica y de producción también de dibujo y animación. Contamos con Francisco Solano López, con los moldes originales, del gran Solano López y con música de Gustavo Santaolalla y de León Gieco. Así que estamos con una producción importante y la vida de Eva en animación es para que la vea todo el mundo. El mundo no solamente argentino, sino el mundo del mundo. Está tomada toda la vida de Eva. Su vida y su muerte contada por un personaje de ficción en la película que yo elegí que fuera Rodolfo Walsh, periodista. Por lo cual, la historia de Eva está contada por Rodolfo, mientras también narra parte de su vida. Y en los dos casos es el viaje del héroe, tanto para él como para ella. Yo creo que es algo muy personal. Para mí particularmente es algo que a mí me emociona mucho. Me emociona mucho porque, digamos, es tratar de transmitir lo que fue un personaje como Eva Perón. Para mí es muy importante en toda nuestra historia y a mí es algo que me emociona mucho. Y también lo que me pasó, digamos, en todo el proceso es que compartí, digamos, con gente de distintas generaciones y muchos de mis compañeros, a lo mejor muchos de ellos mucho más jóvenes, fueron descubriendo también a este personaje de Eva Perón. Y creo que también lo llevó muy al corazón y a emocionarlos mucho. Así que para mí fue realmente una experiencia muy importante.